Saludos de regreso a Dialogando con Copera, y hoy tenemos nuestra segunda cápsula económica en el podcast Dialogando con Copera, con nuestro invitado que es socio trabajador también de Copera, Heriberto Martínez Otero. Y hoy, como título a este episodio, le llamamos perspectivas económicas 2023. Así que Heriberto nos va a poner en contexto de qué está pasando a nivel mundial de Estados Unidos y implicaciones para Puerto Rico y algunas recomendaciones. Así que adelante Heriberto, bienvenido. Gracias Francesc por la invitación y un saludo a todo el público de nuestro podcast Dialogando con Copera y muy contento con estar aquí. Pues la primera pregunta es, qué hay por ahí, qué está pasando y cómo eso tiene que ofrecernos una perspectiva de la economía mucho más amplia y las implicaciones que va a tener para nuestra gente. Mira, Francesc, rapidito, esto puede ser tema de disertación, vamos a tratar de condensarlo en un periodo mucho más corto. Hay todavía dos temas importantes a nivel internacional que permean sobre todo lo que tiene que ver con la economía global y son tanto la pandemia o el fin de las las llamadas de emergencia. Por la pandemia ya muchos países están aceptando todo el tema pandémico como como si fuera algo ya parte, ¿no? Que que existe, ya no están exigiendo vacunación, ya no están exigiendo tarjeta de vacunas o eso se está moviendo y un lugar como China que tenía una política de COVID cero ya no está siendo tan rígido con ese tema, por lo tanto China ya también empieza a crecer económicamente. El otro tema importante que estamos teniendo es el tema de la geopolítica, conflicto entre Rusia y Ucrania, que está provocando mucha presión en los precios de la gasolina, en los precios de los alimentos y como sabemos el precio de la gasolina y los alimentos básicamente tiene efecto encadenado con todos los demás sectores de la economía y por eso a pesar de que las tasas de interés continúan aumentando, la tasa de inflación en prácticamente todos los países y todas las economías del mundo se reduce pero a pasos extremadamente lentos. Así que lo que tenemos en el contexto global en este momento es un montón de informes económicos que dicen que Estados Unidos va a estar entrando en recesión en algún momento del año. Los países europeos también tienen muchos problemas con el crecimiento económico y potencias económicas como China y la India están creciendo a pasos sumamente acelerados. Problemas con esto, Frances, que el crecimiento que estamos viendo es un crecimiento que está empujado por el lado de las industrias, por el lado de la manufactura y todavía no se ha hecho la transición adecuada a modelos ecológicos de producción de energía. Así que todavía estamos viendo que hay un crecimiento económico montado sobre la quema de petróleo, gas natural y exportación de la manufactura que nos lleva a concluir de manera inequívoca que estamos pasando por un proceso donde muchos países van a crecer económicamente, otros van a entrar en recesión, pero en ninguno de los dos casos podemos hablar de desarrollo económico. Ya es que está la parte crítica de la situación. Sí, y si me permites hablar de la economía desde el punto, verdad, de la raíz de la palabra, que es administrar nuestros recursos para atender nuestras necesidades, el planeta se tiene que comenzar a cuestionar que los recursos son finitos y necesitamos tomar decisiones sabias sobre esos recursos para poder atender las necesidades de casi ocho billones, si no digo mal el número, de personas en el mundo. Así que es bien redante lo que estás diciendo, que existan todavía muchos países y muchas industrias que no se concientizan de que hay que moverte a otro modelo económico. Mira, Francis, algo sobre eso que quiero recomendar, eh, los, eh, proponentes de la escuela de pensamiento de la economía ecológica, dicen que nos planteemos nuestro planeta como si fuera nuestra gran nave espacial, es la única que tenemos, sobre la cual orbitamos alrededor del sol y existimos en este universo, por lo tanto, esa nave espacial tenemos que cuidarla como si fuéramos nosotros mismos, ahí está toda la vida que conocemos, ahí están todas nuestras perspectivas futuras y como tú mencionas, es importante que empecemos a plantear un modelo económico en el cual se hable de sostenibilidad y en el cual se hable de unas coordenadas distintas al modelo económico que tenemos actualmente. Y una recomendación que quiero hacerle a nuestro público, Francis, es que vean la película Interstellar, es mi película favorita, hay un diálogo en un momento dado entre los dos personajes que dicen, wow, ocho mil millones de personas habitando sobre este planeta y todos ellos luchando entre sí por tener su propio pedazo de él. O sea, en lugar de pensar como colectivo y en nuestro planeta como algo colectivo para nuestro uso y disfrute y satisfacción de necesidades, lo estamos viendo como un espacio de competencia donde tenemos que adueñarnos de la mayor cantidad de territorio posible. Y ese tipo de pensamiento de este espacio de nosotros, este espacio es mío, quiero decir, nos puede llevar a situaciones de insostenibilidad en el planeta. Conociendo que esos son los fundamentos del capitalismo, la propiedad privada y el adueñarnos de las cosas, ¿verdad? También tenemos que reconocer que proponer un modelo económico distinto, ecológico, sostenible, social y solidario, es regresar a las raíces de los modelos económicos que existieron ancestralmente, que no eran el modelo capitalista y ahora, ¿verdad? Todo el boom neoliberal. Así que yo creo que por un lado el reconocimiento de que hay que volver a esas fases, pero por otro lado también el reconocimiento de que, por ejemplo, para hablar de Puerto Rico, nosotros en Puerto Rico tuvimos muchas formas de organizarnos, ¿verdad? Que respondían al modelo social y solidario. Y eso existe ahí, es parte de nuestra cultura y la tenemos que volver a retomar, a visibilizar. Y yo soy de mucha esperanza de que en Puerto Rico se están dando esos movimientos, existen y son muy ejemplares y hay que visualizarlos, visibilizarlos, perdón, visibilizarlos. Mira, Francis, en el tema de Puerto Rico yo siempre argumento, y ahora estoy fortaleciéndome argumentos gracias a un libro que tú me recomendaste, Sapiens, de Harari, un libro que también le recomiendo a todo el público que le dé lectura. No es tanto un libro que nos hable de economía pura, sino que es más parte de una base antropológica, que nos ayuda a explicar un montón de cosas y básicamente lo que nos dice es que lo que nos ha permitido sobrevivir tantos miles de años y convertirnos en una especie dominante en nuestro planeta ha sido la colaboración, no la competencia. Y el problema que tenemos con el sistema capitalista es que de alguna manera hace de la competencia el paradigma de lo que es los aumentos en la productividad. De hecho, existe una cosa en economía que se llama competitividad, ¿no? Que se mide el índice de competitividad y hace de la competitividad un paradigma y hace de la competencia un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es bien problemático porque la competencia, aunque puede tener ciertas virtudes, nos lleva a la división versus la colaboración, que es lo que nos lleva a la unión. Y lo que estamos viendo en Puerto Rico es que tuvimos siglos de colaboración, particularmente en las clases sociales subalternas que siempre han sido mayoritarias en Puerto Rico y por un breve periodo de tiempo nos inculcaron en la mente a través de la industria farmacéutica y otras cosas que se puede crecer económicamente y que cada individuo puede ser dueño de sí mismo, de sus propias cosas y no tener que colaborar con los demás. Yo creo que después del huracán María hemos retornado a la fase de colaboración y en ese tema de colaboración, pues, lo que tenemos que pensar es cómo desde esas bases desarrollamos un modelo económico distinto y para poder aterrizar esa forma de ver el mundo tenemos que ver nuestras instituciones. Y en Puerto Rico, instituciones como las cooperativas y empresas comunitarias hemos podido ver que existe la posibilidad de tener instituciones económicas que puedan crear un modelo económico distinto en el futuro. Es decir, hacer economía, atender nuestras necesidades utilizando los recursos disponibles pero para un bien común, ha sido parte desde 1873 de Puerto Rico a través del modelo de cooperativas aunque no es el único modelo de economía social y solidaria, es uno que se ha establecido y lleva muchos años en Puerto Rico. Así que el centro, la cooperación como el eje fundamental para lograr atender las necesidades con los recursos disponibles que son finitos de manera colaborativa, de manera en cooperación por el bien común. Así que eso existe, existen 108 cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico pero existen 130 cooperativas de tipos diversos. Así que, ¿cuál es tu recomendación para finalizar esa mirada y darnos perspectiva económica para el 2023? Mi recomendación es que en una coyuntura como la que estamos viviendo a nivel internacional donde suben las tasas de interés, la inflación baja a un ritmo muy lento, no baja el ritmo que nosotros deseamos, eso encarece el acceso al crédito a la misma vez que también tenemos un encarecimiento de los bienes y servicios como resultado de los aumentos en el petróleo y en el costo de los alimentos. Me parece que hay que ir dejando atrás esa mentalidad de competencia absoluta y empezar a organizarnos a través de empresas solidarias, como pudiera ser el cooperativismo, en donde compartimos los riesgos y distribuimos de una manera distinta las riquezas. O sea, pensar que podemos tener un modelo económico, que sea, que podemos mantener este modelo económico. Quise decir, para poder desarrollar nuestras expectativas de vida, no va a ser lo correcto. Vamos a necesitar fortalecer y desarrollar nuevas cooperativas. Pues ya, ya tienen ahí la recomendación 2023, visibilicemos más las organizaciones de la economía social en Puerto Rico, que son muchas, las cooperativas en especial, y consideremos que están fundamentadas en otra lógica, en otro paradigma, y que ese paradigma hay que seguirlo discutiendo y posibilitando a través de los espacios, ¿verdad?, de cooperación, de intercambio de recursos, de atención de necesidades comunes, y a su vez, de distribuir los riesgos y distribuir las riquezas. Así que, gracias por esto, por esta cápsula económica. Volveremos una próxima ocasión. Síganos en Dialogando por Copera, Dialogando con Copera, perdón, en el Spotify, Apple Podcast, o cualquiera otra de las plataformas de podcast. Hasta la próxima.